La gente sacó el panegrizo con tu comando Y las varas Un tazazo viejo Vámonos, viejo viejo Van varios días que no he dormido Yo no me rajo, soy decidido Me la navego, de fiesta en fiesta Tirando party con mis amigos Soy desmadroso al cien por ciento Ese es mi estilo, gusto y mi modo En Riverside se la navega En una avalanche, él se pasea Él es de saco al panayarí Un gallo fino sabe cumplir Él lo que ha dicho, lo ha conseguido Por eso se merece el corrido Seguido lo miran en los bailes Siempre anda al tiro pa' echar desmadre Gallos como estos que dan muy pocos Inteligencia pa' los negocios Por ser de Nayarit orgulloso Muy a su estilo Un hombre gustoso Antonio Aionel lleva por nombre Muy buenos gustos tiene ese hombre También es amante de lo bueno Jala las bandas y un buen norteño Cuando se empieza, en verdad se empieza Así es alegre y muy parrandero Seguido lo miran en los bailes Siempre anda al tiro pa' echar desmadre Gallos como estos que dan muy pocos Inteligencia pa' los negocios Por ser de Nayarit orgulloso Muy a su estilo Un hombre gustoso Un hombre gustoso